Cada persona va a su ritmo. El mío es más lento, pero siempre termino lo que empiezo. El ser diferente no me hace sentir mal, porque nunca he sido motivo de burla o de acoso. Con mis amigos he aprendido que las diferencias no justifican los maltratos ni la discriminación. Y que la vida es mucho más feliz cuando usamos una misma talla. Una talla sin violencia. ¡Gracias!